La mía, mi Mauser está de serie y los revólveres me sorprendería si vía de repente se ha gastado 400 dólares. Bueno, y no quieren gastar dinero para modificar su arma, ay, que demonita. Por ahora no, porque estoy un poco justo de dinero. Pero sí que tengo pensado más adelante modificar la escopeta. Para un poquito más adelante. Yo lo veo a ustedes con armas así plateadas, con madera negra. Yo lo que quiero es cuando pueda modificar la escopeta, porque me parece un poco ruñosa, ¿sabes? A ver, pero a ver si me escucha. Sabe que le puede hacer muchas cosas a esa escopeta, ¿no? Lo sé, lo sé bien, lo sé bien. Quiere que saque la mía y se la muestro poco a poco, así para que le den una idea. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Que le muestro lo de la mía y ve que le gusta y que no y me lo va diciendo. Y lo voy apuntando si quiere. Para futuro, le digo. Ah, bueno, sí, sí. Si te lo puedes apuntar ya para un futuro, ya tenerlo perfecto. Dale, me parece que... Bueno, vamos a ver si le hacemos algo, ¿vale? Vale. Es mía, ¿eh? Es la mía, pero pésala como la tuya. Vale, sí, sí, sí. Vale. Mirilla. Mucho no le cambia, veo yo. Sí, supongo que un poquito más de facilidad al apuntar y poco más. Claro. Vale. Va a tirar de la mira a amigo. Esto supongo es plateado, ¿no? O como lo veo a ustedes muy así, blanco y negro, por eso me supongo yo. Este es el único plateo que hay, este es el único plata, ¿vale? Vale. Aplicado a lo mejor el cañón. El cañón. No sé si lo podemos... Ah, mira, lo puedo hacer más largo. Sí, es que... Hombre, pues... Me ha sorprendido muchísimo la distancia con el cañón normal, ¿eh? ¿Quieres que lo mejore? Porque ya tuve un percanfe ayer con lobos y más... O sea, un disparo a muchos metros dio un acierto letal a lobos. Vale. ¿Qué le pasa si el cañón, ¿vale? A ver. Vale, me gusta. Vale. Y el grabado, no sé, es que el único grabado que hay es ahí abajo, si se lo ve. Eh... Abajo... Abajo, ¿dónde...? Abajo en el tubo. Ah, vale, ah, vale, sí, ya lo estoy viendo. Vale, o sea... Un poco se va a notar, pero... No, grabados en el metal nunca me... En la madera sí que me han gustado los grabados de la culata. Vale. Eh... Mire, ¿esto cómo lo va a querer? Lo va a querer así negrito, plateado... El... El cuerpo me gustaría en negro, sí. Algo así más o menos, ¿no? Sí. El grabado... Acá puede hacer jugar, ¿eh? Acá puede jugar con mucho. A ver, a ver si hay algún grabado que esté interesante. Este es el último. Eh... Ese me gusta. Vale. Ese está bastante bien. Y creo que lo puede cambiar así grabado. Lo puede hacer así asmío, bronzillo, negro... Oro... Si me da un momento, que voy a pensar rápido en una cosa y le muestro todo más. Vale, no, no se preocupe. Sí, brisas no tengo. No, no, es... Es... Es oro. Vale, vale, vale. A ver. A ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Será de la... Por ejemplo, este tendrá así... No, tampoco. Este, qué pena. Yo tengo como recuerdos también de lo que tú creo que estás recordando, ¿sí? Sí, y me acuerdo ponerle a un rifle así oscuro. Pero, ¿por qué no? A lo mejor no hay para escopeta lo que dan. Sí, 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 calla, calla. Sí, sí, que hay, sí. Espera, espera. Ah, ahí, ahí, ahí ya está. Espera, va a haber uno más oscuro seguramente. Me conozco a mí estas cosas. Sí, pero hay uno, ¿cuánto? La verdad. Mira. Este queda de lujo con la madera. Exactamente. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué le parece? Está muy bien. Vale. Pues ahí tiene más o menos como si era escopeta así, ¿vale? Vale. No, no, bicho. ¿Le parece bien? Sí, sí, sí. Yo ya te digo, a lo largo de esta semana lo más probable es que sí que tenga... Que no hace nada. A lo largo de... Ah, pues espérate que a lo mejor sí que hay un lobo. Que es un cachorro, que no hace nada. Ah, pues sí que hay un lobo, sí. Háganme caso. Es un cachorro. Es que yo no tenía todo hilo sordo. Pero ¿qué no mordió a nadie? No se había sonado como un perro en el principio, ¿eh? Ven, ven conmigo, venga, va. Pero bueno, es eso. Que te saldría más o menos la modificación de arma. Todo 65 más 130, te lo digo ahora mismo. Vale. Con que se ponga un trozo de carne. Yo no... Mi pie no se lo va a comer. No me ha comido a mí. Yo no me acerco a ese bicho. Es un cachorro, no le cabes en la boca. Es un cachorro que tiene hambre. Yo no me acerco. Pues le saldría 205. Es un cachorro. Pues está muy bien de precio. Está muy bien. ¿Y usted qué se lo puede permitir porque es domador? ¿Mire usted? Sí, sí, sí. Yo ya te digo. A lo mejor hoy no, porque hoy me va a salir más de un gasto, seguramente. Pero entre mañana y pasado seguramente me pase. Entre mañana y pasado seguramente me pase. Vale, pues estaré aquí esperando. Tú ves un lobo, entra a nuestro padre, ¿y tú qué haces, Eduardo? ¿Pero qué pasa aquí con los lobos? ¿Qué sé, qué cojones? Un puto lobo aquí en medio de Blackwater. Es un cachorro un poco grande, pero normal creo que los lobos. Está bien alimentado. Hola, chulo. Hola, bonito. Pues en verdad parece... Relativamente... Pues se sacude. Ay, que está todo mojado el pobre. Normal. Ves y es bien más poco. Más poco. Eso te iba a decir yo. Es pacho, es hembra. Vamos a verlo. Yo tendría cuidado de todos modos, pero sí. Sí, sí, sí. Eso te iba a decir. Si algo he aprendido por las malas es que... Le gusta mucho el espacio personal. Lo sabe bien por los caballos. No sé por qué lo dice, eh. No sé, creo que las coches vuelan por ahí. Las coches y las personas cuando nos subimos a tomar. Yo aún no me he llevado ninguna coche. Toco madera. Toca, toca, porque hostia... Que yo antes... Hostia tampoco. Bueno. Aún no me he caído del caballo. Porque hoy... Hoy he volado. ¿Cómo que ha volado? Pues sí, sí, sí. Por un momento me he sentido pájaro. Pues tenemos... Una lobita. Oh, qué bonita. Y... ¿Dónde se la encontró? O simplemente aprecio. Por la cercanía. O es suya. O es suya. No, ojalá. No... Me la ha encontrado ahí entrando por esa zona del fondo. Pues... Suerte... Pero... O lo llegan a ver otras personas y... Bueno. Eso te iba a decir yo. Suerte ha tenido. Eso te iba a decir. Si lo llegase a ver yo, que estoy ahí en casería... No lo cuenta. O... 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 O yo... Que... Cada vez que estaba por aquí... Me he encontrado un montón de... Animales. ¿Dónde está la sombra? No estoy menos. ¿Sombra? La verdad es que hace tiempo que no veo... Hace tiempo que no lo veo tampoco. A lo mejor se ha ido con alguna manada de caballos. Puede ser. Bueno. Si... Si un día de esto se encuentra sombra... Notificaré. Por favor. ¿Te acuerdas la... La raza que era? Eh... Árabe. Un árabe. Vale. Lo... Lo tendré en cuenta. Eh... Si yo decía que está aquí. Dime. Un niño me entregó un porro. No sé si esto es legal o no. Ah... Eh... Creo que no, ¿no? Por lo que... Por lo que sea que me da a mí que no. Pero... Pues mire, se lo doy a usted. Venga, que lo... Lo queme o lo tire. Yo lo tiro. Yo lo tiro. Eh... ¿Qué niño era? Dicho, aléjate. Dicho, aléjate. ¿Que solo quiere jugar? Eh... Eh... Un niño que tiene un cuervo ahí. Bueno, a ver, es como... Imagínese. ¿De eso solamente quiere jugar? Es... Es como un perro, pero un perro grande. Eduard, quieto, que va a ser peor. Si, no. Eso te iba a decir yo. Eh... No sé si sabes cómo funcionan los juegos. Sabes que son cazadores. Entre canes. Pero... Para bichos. Pero bueno, eso. Eh... Señorita Eli. ¿Cómo se llama? ¿Algo que es? Eli. Eli Blackwood. Vale. Señorita Eli. Pues eso. Que el niño me dio el porro y ya está. Eh... Los niños no saben qué hacer con estas cosas. Ya le digo yo. Perfecto. Y chopa. Para la notificación. Ay, me cago en medio. Pero el niño... ¿Me lo puedes describir o algo? Eh... Pequeño, rubio... Ay, ya sé. Pero no tuvo malas intenciones. Ya te lo voy diciendo. Ya, ya, ya. Me lo imagino. No se llamará Oliver. Sí, es el Oliver. Pero bueno. Es que no... Hay mucha gente que no lo conoce. Pero bueno. Es que tiene un cuervo. Un pajarito. Mucha gente que... Nadie quiere que lo enseñe porque son todos mal pensados. Sí. Sí, no, señor Italia. Creo que usted es una de las primeras. ¿Pero yo por qué? Pero si... ¿Ya me ha dicho que sí? Tú también dijiste que no era niño. No, digo que... Mucha gente... No, le dije que sí cuando vino aquí en la armería. Ah, en la armería. Pero allá no. Ah, ya no lo escuché. Yo no le dije nada. Es que le digo que no fue Oney. ¿A dónde, Oney? Oney, sal. Que no te vas a hacer nada. Que es cachorro. Que no le cabes por la boca. No pasa nada. Es un perrete. Un perrete grande. Casi. Es bonito. Y patoso. ¿Y le gusta que la acaricien? ¿Pero qué tenéis pensado? Eh, quedaros luego o algo así. Oye, pues a mí no me molestaría, eh. No lo vamos a matar. Es de lógica. Pero si... Pero si mírala. Se deja acariciar. Si acostumbráis a los humanos y... Lo dejáis luego ir y se acerca un humano lo más seguro que le pegue un tiro. Ya, por eso no hay que alejarlo. Eso te iba a decir. Porque si es un lobo. O bien se queda con nosotros, o bien... Bueno, a ver. Un lobo no se... Ya, a ver. Desde luego mejor que un perro policía es. Ya, ya, ya. Pero el problema es eso. O bien hace... Bueno, intentamos que vuelva a ser salvaje. Pero si se vuelve salvaje ya sabemos lo que le va a pasar. No, hombre, no. Pues... Seguramente que cualquiera de nosotros... O sea... Termine con el trabajo. Pero yo a poder ser no lo haría. ¿La habéis tocado? Yo... Sí, señor Henry. Pues entonces la habéis emprendado ya vosotros. Ya si se va al bosque... Otros lobos no van a quedar ni... Ni acercarse. Bueno, pues habrá que quedársela. Qué pena. Oiga, Henry. Que tú la has tocado. Te la quedas tú. Oye, pues... Pues... Fuera coña. Tener una loba en Valentine me vendría de lujo, eh. O sea... Venga, prepara el carruaje que te la llevas a Valentine. Alguien tiene carruaje porque yo no... Puedes ir para el caballo. 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 Hostia. Buena viaje sería eso, eh. Yo creo que voy a ir a hacer carteles. Estoy un poco hasta el huevo. Ay, como ve usted, señorita Eli. Si quiere que hagas un rato charlando y todo. Que dónde están los bandidos. ¿Dónde están? Me aburro. Pues en... Pues en... No escucho los rumores. Eh... Bueno... Igualmente voy y no hay mi cristo, eh. Bueno, yo qué sé. Se necesita... Uy. Uy. Cuidado, pelina. Cuidado, pelina. Vamos a hacer el juego de estirar la pata. Listo. Fuera. Me he quedado así de por vida. Yo también quiero. Bueno, pues ya que he estado... Ya he perdido el sonrío, ¿sabes? Exactamente. ¿Dónde está? Ostia. Ostia, vaya leches que se ha dado. Pobrecita ella. Creo que me ha doliado más a mí que a ella, eh. Sí, sí, sí. Creo que me ha doliado más a mí que a ella. Ostia puta. Que bueno Yo siempre quise A ver, en teoría un perro Pero un lobo tampoco está mal Mira, hombre, está bien No deja ser un cánido No, 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 no sé cómo funcionaría Lo que ten cuidado Que la gente es un poco burra ¿Un poco? Ten cuidado con Kunta, solo te digo eso No, no, que... Ese nombre Kunta, 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 Kunta Ah, el... Kunta, exacto Kunta, Kunta Eso no lo sabía Que bueno, que de hecho También estoy yo metido ahí por medio ¿En serio, Henry? Sí, sí, yo fui el que te dijo El nombre Es verdad, calla Bueno, me he comido medio pueblo de Blackwater Entonces nada Ah, bueno Yo que sé, como luego me lo preguntaste a mí Es que se lo apunte a casi todos los pueblos Ah, bueno Ya simplemente por verificar, ¿no? No, sí, pobre A ver, mejor que salga, tío Que no salga de una voz Que salga de cuatro voces ¿Me entiendes, no? Al final el compañero Se la va a llevar solamente por huir de la loba, ¿eh? Que bueno... Que no hace nada Es un lío O sea, ¿quién de ustedes no ha matado un lobo? Bueno, si nos ponemos así A ver, es que si nos ponemos así Todo el mundo Es como muchas cosas Ya, pero Por ejemplo Aquí la loba tan tranquila Acercándose a ustedes Y realmente vosotros Habéis matado a bastante ya No, 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 calma, calma Tranquilo, tranquilo Baja eso, baja eso Es que estáis haciendo una aliada Amansando un lobo Así que O el que se lo quede dañe Y se lo quede para siempre O cualquier ciudadano que lo vea Le va a pegar un circo Ya, ya Pero Luis has jugado Y ya prácticamente Se está desasalvajando Por así decirlo No va a poder salir fuera Será amansando Eso, amansando No va a poder salir fuera